de la mañana puntualmente. Muy buen día, ¿cómo les va? Gracias por estar del otro lado en este primer reporte. Tenemos mucha información y ya les anticipo que hoy es un día netamente deportivo y de hecho vamos a empezar con la previa de los Juegos Olímpicos a las 6.30 más o menos y un minutito antes de las 7 vamos a arrancar ya con la transmisión. Así que muy prendidos, quédense porque hoy es un día para alentar por sobre todo a nuestros atletas que ya están en Tokio y por supuesto representándonos en estos Juegos Olímpicos. Vamos a actualizar un poco los datos del tiempo, si les parece, con un minuto pasado de las 6 de la mañana. Tenemos una temperatura fresca, podemos decir 18 grados 4, pero con tendencia a convertirse en un día caluroso. La humedad al 36%, escasas probabilidades de precipitaciones, vientos a 11 kilómetros la hora con dirección este-noreste. Señora, señor, lo que decíamos, para hoy esperamos una temperatura de 32 grados. Jornada calurosa en torno a la noche, vamos a ir descendiendo entre los 21 y 27 grados y seguimos avanzando por supuesto. ¿Cómo va a estar el resto de esta semana? A ver. Sábado 19 de mínima, 34 de máxima, con el cielo parcialmente soleado. Para el domingo una mínima estimada de 22 grados, una máxima de 35. Calurosa la jornada de domingo. Ahora, para el lunes cambia un poco la historia. Tenemos aparentemente ya precipitaciones, una mínima estimada de 18 grados, una máxima de 30. Y para el martes cambia radicalmente el clima porque vamos a tener una mínima de 12 grados y una máxima de 17 también con la probabilidad de precipitaciones. Compartimos también bien tempranito, como cada mañana, la tabla de cotizaciones. El dólar que está a la alza, incontrolable prácticamente a la compra 6.780 guaraníes, a la venta 6.870. Avanzamos con el euro a la compra 7.900, a la venta 8.350, también a la alza. El peso argentino se mantiene estable, al igual que el real. Y vamos primero con la moneda argentina, 35 guaraníes a la compra, 45 a la venta. Y vamos con el real ahora, cerrando, 1.230 guaraníes a la compra y 1.320 guaraníes a la venta. Como cada mañana tenemos que hacer el repaso correspondiente de la tabla, de la tapa de diarios, digo bien. Arrancamos con ABC Color, si les parece. Vamos a los títulos centrales. El IPS contrata ejército de abogados en la peor crisis de Espilfarrara, 2.250 millones de guaraníes en treintena de letrados. Y escuchen bien los detalles. Pese a contar con numerosos profesionales del derecho en su plantel, la previsional decidió que es momento ideal para incorporar a una treintena más. Erogación se suma a los ingentes recursos que ya destina la entidad al pago de los trabajadores que están con suspensión laboral a raíz de la pandemia. Los letrados además conformarán una privilegiada casta. Por otro lado, ayer el Senado aplazó pedido del Ejecutivo de más deudas por 365 millones de dólares. Vamos a la foto principal del diario ABC Color. Bandera olimpeña en Porto Alegre. Ayer, diez y media de la noche, estallaba prácticamente gran parte de nuestro país. Fuegos artificiales, muchos festejos. Flamea orgullosa bandera olimpeña, tu franja gloriosa de noble pendón en Porto Alegre. Anoche, el equipo de Olimpia, una vez más, consiguió una espectacular clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Y como treinta y dos años atrás, eliminó al Internacional en la definición por penales al ganar cinco a cuatro después del empate sin goles en el tiempo reglamentario. Igual marcador en el juego de ida. En la foto, la jugada cumbre. El penal atajado por Aguilar en el partido que evitó la ventaja del conjunto brasileño. Y ahora va por Flamengo, es lo que dice ABC Color. Seguimos con más títulos. Los colorados echaron mano a Sábana para tapar y Teipú. Velázquez plantea resarcimiento. Cetrapán reta a legisladores a que manejen sus empresas. César Ruiz Díaz despotrica ante amenaza. Esto en la página 15. Día A para adolescentes. Hoy día hay de inmunización y vamos a hablar de eso en instantes. Y cerramos ABC Color con Fiscalía, la cómplice de Hugo Javier. También tenemos la tapa del diario Última Hora, sus títulos centrales. Hoy es viernes 23 de julio, que es lo que dice Última Hora. Condena suave a Óscar González Daer. Expone al Paraguay a castigo internacional. Es lo que dice Última Hora. Vamos a los detalles. Ex senador luqueño ya había recibido una leve pena en el caso audios del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Juicio del ex legislador está en la mira de organismos que combaten el lavado de dinero. Fiscalía cometió cadena de errores que pueden beneficiar a la defensa del acusado. Vamos a la foto central del diario Última Hora. El expreso decano pasó con toda su estirpe copera. Avanza. Olimpia clasificó anoche a cuartos de final de la Libertadores. Luego deben ser 5 a 4 al Inter de Porto Alegre en definición por penales. Vamos a los títulos laterales. Ejecutivo analiza plantear al Brasil un resarcimiento por la deuda espuria de Itaipú. Ex director dice que auditoría servirá para negociar. Avanzamos con más títulos. Casi la mitad de los adultos mayores vulnerables están sin ser vacunados contra el COVID. Ahora priorizarán a los que quieren vacunarse. Envíos de soja y carne con sobrecostos por la bajante cargan menos volumen. Y cerramos con zona de Nanagua. Destruyen puentes para contrabando hormigas. Son los títulos del diario Última Hora. Tenemos también el diario La Nación y los títulos para compartir con ustedes qué es lo que dice. Vamos a bien arriba, bien arriba sobre el título, incluso sobre el logo, ¿verdad? Itaipú. Brasil debe reconocer deuda ilegal, afirma senador Baqueta, que de hecho es miembro de esta comisión del tratado, del anexo C, del tratado de Itaipú. Salón Papa Francisco Cardenal López entronizó la imagen de San Charbel en la anunciatura. Esto es en la página 18. Vamos al título central del diario La Nación. Rusos reconocen segunda dosis sin fecha de entrega. Mala noticia para vacunados con Sputnik V. Fuente de la Embajada de Rusia confirmó que existe alta probabilidad de que el Fondo Ruso de Inversiones Directas, que comercializa la vacuna Sputnik V en el exterior, retrase uno o dos meses los envíos de las dosis al Paraguay. Esto es debido a que la tercera ola del COVID en dicho país generó mayor demanda de las vacunas. El fondo podría recurrir a la cláusula del contrato con el Paraguay, que en circunstancias de fuerza mayor permite prorrogar este documento, señalan en la página 2. Vamos a la foto principal del diario La Nación. A cuartos por penales, Copa Libertadores de América. Tras una angustiante tanda de penales, Olimpia logró su pase a cuartos de final de la Copa Libertadores de América al vencer de visitante al Internacional de Porto Alegre por 5 a 4. En tiempo normal, el encuentro terminó 0 a 0, igual resultado de la ida en Asunción. Ahora se enfrentará con Flamengo de Brasil en busca de las semifinales. Vamos a los títulos laterales de La Nación. Lichita estaría de nuevo en filas del EPP. El vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta afirmó que según información de inteligencia, la hija de Carmen Villalba estaría de nuevo con el grupo armado. Ex-aratirí bate en récord de vacunados en un día. El miércoles se inmunizaron 15.672 personas, superando al vacunatorio de Nueva York, que llegó a las 13.432, según informaron desde la Secretaría de Emergencia Nacional. Delta, fuente de incertidumbre económica. La recuperación de la zona euro va por buen camino, pero la pandemia sigue proyectando una sombra, dijo Lagarde, esto en la página 21. Tenemos también la etapa del diario económico, cinco días, los títulos centrales. Vamos a este que es bien grande con los gráficos correspondientes. Paraguay tuvo el mejor desempeño agroganadero, variación del sector agropecuario en Sudamérica y tenemos allí Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y también Perú. ¿Qué es lo que dice este título central en sus detalles? Vamos a compartir. Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, indica que el año pasado el sector agrícola y ganadero paraguayo fue el más dinámico de todo el continente, lo que posibilitó que también se tenga la menor caída del producto interno bruto. Según analistas económicos, en las últimas décadas se avanzó mucho en competitividad y eficacia en los procesos de producción. Vamos a más títulos. Repunte del ritmo de venta de vehículos. En mayo las ventas de las concesionarias de automóviles en general crecieron un 34% y es el tercer mes consecutivo con cifras positivas que registra este sector. Los agentes señalan que los números ya son similares a los anteriores a la pandemia y se espera un segundo semestre muy dinámico, es lo que dice cinco días. Vamos a otros títulos con esta edición especial Top of Mind 2021. Reacción. Piden que la ley que penaliza a transportistas disminuya el chantaje. Y cerramos cinco días con industria. Anuncia una inversión de 45 millones de dólares para planta en el saco. Y cerramos como cada jornada con delparaguay arroba delpnews que los títulos dicen lo siguiente. Hoy les toca a los adolescentes. Vamos a leer el detalle. Hoy se vacunará exclusivamente a los adolescentes de 12 a 17 años y con enfermedades de base. Deberán ir acompañados por sus padres y presentar certificado médico, así como fotocopia del certificado de nacimiento y también la cédula de identidad del menor junto a la del adulto responsable. Otro paso más en el Plan Nacional de Vacunación que hasta hace poco tiempo parecía muy lejano y hoy es posible gracias a una gran donación de vacunas. Hay que decirlo, lastimosamente. Más títulos desde el Paraguay. Fiscalía declara en rebeldía al exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón y a su esposa. Olimpia hace pesar la historia y avanza una vez más a cuartos de final de la Libertadores. Y cerramos con Senado. Llama a concurso para Contralor General de la República y Defensor del Pueblo. Son los títulos centrales del Paraguay. Arroba delpnews en redes sociales. Arroba delpnews en redes sociales. Contralor General de la República y Defensor del Pueblo. Son los títulos 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 del Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para poner un poco en contexto, ¿qué es lo que sucede en esto que estamos observando? Son dos personas que cierran el paso a un camión, precisamente a un camión transportador de una distribuidora, le apuntan con arma de fuego directamente a quienes estaban encargados de este vehículo y les obligan a descender, obviamente, descienden los trabajadores y suben. Este es uno de los asaltantes que sube primero a la parte frontal, en donde está precisamente el sector de la conducción, el volante y más, ¿verdad? Ya posteriormente se sube también a la parte posterior y allí todavía nos falta acceder al detalle. De hecho, Judith Colexa está siguiendo estos trabajos muy de cerca porque se están haciendo allanamientos ahora mismo, ya empezaron en el transcurso de la madrugada, en la ciudad de Aregua en busca de estos delincuentes. Entonces, uno aparentemente ya fue detenido o al menos ya se habla de una detención. Después vamos a saber si realmente es uno de los involucrados o no. Lo cierto es que teníamos las imágenes de este circuito cerrado que termina mostrando prácticamente todo y se habla de un ex empleado involucrado. Este es el momento en el que llegan hasta una de las viviendas, insistimos, en la ciudad de Aregua, trabajos que empezaron ya en transcurso de la madrugada y que continúan hasta estas horas. Agentes de la policía, seguramente investigación de hechos punibles del Departamento Central, una comitiva interesante, por supuesto, acompañada también por el Ministerio Público. Así llegaba entonces la comitiva para los procedimientos, los allanamientos tempraneros de hoy viernes. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, aparentemente es un ex empleado el involucrado en estos asaltos, en este asalto en particular y hay procedimientos en curso. Ya en instantes Judith colexa con todos los detalles, pero antes vamos a anticiparles un poco también que vamos a contarles los detalles de la vacunación en el día A. Hoy es el día de los adolescentes en la gran mayoría de vacunadores, así que muy pendientes, hacemos breve pausa y ya venimos. 6.24 estamos de vuelta y es momento de darles estos detalles sumamente importantes. Bueno, seguramente mamá y papá ya de una de un adolescente con enfermedad de base está al tanto de que hoy es el día A, día clave para la inmunización de estos chicos de entre 12 y 17 años. Y hay algunos requisitos que vamos a recapitular con ustedes, porque si vas a ir al vacunatorio en instantes, bueno, esto es lo que tenés que preparar y ya te servimos de recordatorio también para que puedas ir guardando los documentos. 7.24. Arrancamos con el certificado médico que indique la enfermedad del adolescente. Ya aclararon que no va a haber pediatras que estén expidiendo los certificados, así que sí o sí hay que llevar esto. Tenés todavía tiempito de por ahí hacerlo en la mañana, ir a vacunar a tu hijo de tarde, a tu hija de tarde, entonces para tener en cuenta ese detalle. Después también tenemos cédula de identidad del adulto responsable y del adolescente, es decir, de mi hijo, de mi hija, y yo tengo que llevar, por supuesto, ya sea que yo soy padre, madre, tutor, legal, encargado. Sí o sí tengo que llevar también la cédula del adulto porque es el adulto el que firma el consentimiento de la aplicación de esta primera dosis de Pfizer. Avanzamos con fotocopia del certificado de nacimiento o libreta de familia. Ayer muchísima gente se fue a poner al día con esta cuestión, el certificado de nacimiento, así que la fotocopia se requiere también. Y posteriormente fotocopia de la resolución judicial en el caso de que yo sea tutor o guarda temporal de este niño o de esta niña con enfermedades de base. Hay que decir también, ¿verdad?, que ya son prácticamente adolescentes porque es entre los 12 y los 17 años. Es obligatorio que él o la adolescente asista acompañado o acompañada de la mamá, papá o tutor, tutora. Esto es muy importante, vamos a poner a pleno un segundito para que le puedan tomar foto en el caso de que no hayan preparado aún todos estos documentos. A pleno un ratito, por favor, ahí están las imágenes. Entonces, sí o sí, esto muy criticado también ayer en torno a la tarde en redes sociales porque decían que tantos documentos, para qué necesitan tanto. Bueno, es lo que dice finalmente el Ministerio de Salud para la inmunización de estos chicos entre 12 y 17 años con patologías de base. Bueno, 6 con 26 de esta mañana ya arrancábamos compartiendo, por supuesto, las imágenes de circuito cerrado del asalto en sí. Y posteriormente íbamos desglosando un poco las imágenes del momento en que llega la comitiva y veíamos también la reducción de una de las personas. Pero, ¿quién nos va a contar los detalles al respecto de todo esto y de qué se trata realmente? Es Judith Colexa, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Judith? Buen día. ¿Qué tal, Violeta? ¿Cómo están? Saludos para la teleaudiencia del primer reporte. Y vamos primeramente con el hecho que está siendo investigado, que por cierto se puede visualizar en imágenes de circuito cerrado que les vamos a mostrar a ustedes de manera cronológica. Estas imágenes corresponden al 17 de julio pasado, cuando los empleados de esta empresa distribuidora de una ferretería, sería específicamente la ciudad de San Lorenzo, estaban yendo para hacer la distribución de sus productos cuando por el camino son interceptados. Si lo ponemos a pleno les vamos a mostrar un poco a ustedes cómo exactamente actuaron los delincuentes. Esta primera imagen que vamos a mostrarles corresponde al momento en que fueron interceptados por los asaltantes. El camioncito repartidor contaba con cámaras internas. Allí vean ustedes que son interceptados, se les cierra el paso con un automóvil de donde descienden los asaltantes y uno va hacia la parte trasera donde estaban los productos. Él abre la puerta e ingresa y lo primero que hace es romper la cámara de seguridad que estaba filmando y le llegó a grabar de frente. Atendiendo a estas imágenes que los investigadores aquí del Departamento Central hicieron un seguimiento y pudieron llegar hasta algunas personas hoy, una de ellas fue aprendida y otra también tenemos entendido que está camino ya también a la base que estaría implicada en este hecho. Y vamos a hablar al respecto acá con el comisario principal Rubén Pareda. Allí estamos viendo la imagen ya de adentro del camión donde ingresa esta persona que se la puede ver bien y rompe la cámara. Es lo primero que hace el comisario en la búsqueda de estos hombres que están trabajando. Sí, justamente le tenemos a uno de los involucrados de este hecho porque hay muchas cosas llamativas. Por ejemplo, el que ingresa dentro de la carrocería del vehículo entra con una herramienta exclusivamente para abrir una caja de metal. O sea que él sabía perfectamente que había un circuito cerrado y aparte de eso había una caja de metal que necesitaba una herramienta especial. Por eso calculamos que tuvo que haber sido un empleado el que tenía la información en complicidad siempre con alguien que estaba al tanto de qué monto tenía y en dónde estaba. ¿Este camioncito tenía una especie de caja fuerte en su interior? Sí, justamente es algo, digamos, primera vez que veo este tipo de, digamos, caja que tenga que estar en una carrocería. Normalmente dentro de la cabina tiene el chofer, ¿verdad? Exclusivamente en este caso tenía en una caja fuerte de metal dentro de la carrocería. ¿Y de allí se alzaron con la suma de unos 20 millones, podría ser? 20 millones de productos de la recaudación del día, después de todo el reparto, porque el movimiento del camión sale en la mañana y a la tarde tiene que regresar ya con el monto total de la producción del día, el producto de la venta. ¿En qué zona ocurrió este atraco, comisario? Este atraco ocurrió en la zona de Pedroso, en Pacaray, una zona de escampada. Bueno, hoy llegaron a una vivienda en Arehuá, allí logran la prevención de uno de los sospechosos. ¿Cuál podría ser su participación, comisario? Y eso vamos a analizar a través de su línea telefónica, porque el conductor, según el secretario, que estaba dentro de la cabina del vehículo asaltado, mencionó de que él recibe una llamada, el chofer recibe una llamada y dice, escuchó que era Pantera que le llamó, que es el aprendido ahora. O sea, ¿y Pantera era un empleado de la empresa? Un ex empleado que fue echado justamente por robo, que más o menos hace un mes atrás. O sea, que se sospecha también de una complicidad con el chofer, ¿puede ser? Teóricamente que sí, porque justamente ellos no van a adivinar dónde está el camión. O sea, le informó sobre el movimiento del... Y calculamos que sí. Un poco después ya se dio el atraco, comisario. Y más o menos 10 minutos, más o menos después. Bueno, esa es la información que manejan. Entonces, ¿surge como testigo, por decirlo así, el acompañante del chofer o estaría también implicado? El acompañante, por el momento no, ¿verdad? Pero también vamos a analizar su línea telefónica, pero sí el conductor. Bueno, ahí estamos repasando con ustedes, Violeta, el momento del ingreso de la comitiva a la vivienda de esta persona. Investigada es un joven de 22 años. Quiero destacar que es ex empleado de la empresa afectada. Jonathan Daniel García Villalba, de 22 años, no tiene todavía antecedentes, pero pudimos hablar con él. Y él menciona que fue desvinculado hace dos meses aproximadamente la empresa porque ya se había registrado un hecho de robo. Y las sospechas apuntaban hacia ellos. Mientras dure la investigación, entonces la empresa decidió desvincularlo. Pero el atraco ocurre días después. Este atraco que está viendo usted en las imágenes del circuito cerrado, que es del 17 de julio. Vamos a repasar con ustedes lo que decía el joven detenido sobre su aprehensión. ¿A qué te dedicas? Yo en estos momentos soy ayudante de la parte de la electricidad. ¿Trabajaste para una empresa? Trabajé para una empresa efectivamente, se llama Oichi Group Ferreteria. ¿Sería para esta empresa que resultó asaltada? Resultó asaltada, porque yo ni enterado estaba. ¿Se dice que es un juego que aparece en las imágenes? No soy yo, no soy yo, no soy yo. Te puedo asegurar que no soy yo. ¿Qué hacen acá en este lugar? ¿Acá? Esta es una metalúrgica, ¿dónde? ¿A qué se dedica en la actualidad? Actualmente mi papá se dedica a la parte técnico en electricidad. ¿Por qué no estás trabajando para eso? Hace mucho, ya me desvincularon, injustamente. ¿Para la consecuencia de eso? Como consecuencia de que se nos había robado dinero también. Se nos había robado dinero y se nos desvinculó temporalmente y luego se nos desvinculó definitivamente en la empresa. ¿Cómo tenés un antecedente ya? Yo no tengo ningún antecedente, señor. ¿Cómo tenés un antecedente ya? Yo tengo 22 años. ¿Se le ganó a probar que no fuiste un poco de... Ahora se te ve bien, se te ve el robo. Tengo cómo comprobar. Depende, me tiene que decir de qué día. No me especificaron, no me dijeron nada, no. Directo vinieron y... Yo no sé ni de qué se me acusaron. ¿Entonces se te desvincula por el robo? Para, supuestamente. Por la chica de recursos humanos me dijo que era para que se investigue bien el caso. ¿Estaba sujeto a la investigación del hecho del robo? Estábamos, porque éramos dos y era hurto. ¿A cuánto se les vinculó cuando... A nosotros, solamente al chofer y solamente a mí. ¿Hurto de dónde? ¿De la empresa o del vehículo? Del vehículo, señorita. Del vehículo. ¿En esa ocasión que se concretó el robo que aparece en el marco? ¿En esa ocasión? Yo no sé de qué robo, de qué circuito cerrado, señorita. No sé ni de qué día es ese robo. ¿Pero por un hecho de hace cuánto ya no estabas perteneciendo a la empresa? Y hace dos meses aproximadamente. ¿Aca con quién vivís? ¿Con tu familia? Con mi familia, exactamente. ¿Ninguno tiene antecedentes? Ninguno tiene antecedentes, señorita. Ninguno. Gracias. ¿Doki? Johnny. Bueno, Violeta, es lo que decía este joven de 22 años detenido por este hecho investigado. De unos 20 millones de guaraníes habla el atraco en perjuicio a esta empresa distribuidora porque a partir de su camión se hizo el robo, pero ellos se dedican a la venta de productos de ferretería. Estaban haciendo la distribución cuando fueron interceptados por estos delincuentes. Al menos cuatro personas más estarían implicadas en este atraco de acuerdo a las pesquisas. Bueno, una cuestión más que te quería preguntar, Judith. ¿A él se lo desvincula inmediatamente después de este atraco? O sea, ¿ya se lo desvincula por la sospecha de este atraco? ¿Es a duda lo que se me quedó? No, para poder especificar, el hecho de hurto en perjuicio a esta empresa ocurrió, ponele, hace dos meses, el primer hecho de hurto. Él ya fue desvinculado en esa ocasión con otro chofer de la empresa. Se sospechó de ello en un principio, pero mientras duró la investigación, supuestamente lo iban a desvincular. El atraco ocurrió el 17 de julio pasado, o sea que ya después de ese atraco que te mencionaba por el cual le desvincularon. Clarísimo. Ahora, qué lamentable más la situación también, Judith, ¿verdad? Porque lastimosamente estaban allí, no sé si son los sobrinos, los primos, los hermanos, no sé, pero había muchos niños menores también dentro de la casa. Y qué terrible, ¿verdad? Por un hecho de esta manera que te tengan que terminar quitando de tu casa, frente a toda tu familia. Es muy triste nomás tener que visualizar esto, pero ¿qué uno le va a hacer? Si hay una sospecha, si se los indica como el principal responsable, esas son las cosas que uno tiene que pensar, evidentemente, antes de proceder a involucrarse en este tipo de hechos. Y por lo que pudimos ver, todos estaban durmiendo en la misma habitación. El papá, la mamá, los hijos, los hermanos de este joven detenido estaban allí, por eso que se asustaron con la llegada de la comitiva. Incluso se resistieron. La señora, que es la madre de este joven, empezó a gritar a los intervinientes, pero después se calmaron un poco más los ánimos, así como se puede ver en las imágenes. En el sitio funciona una especie de taller de refrigeración y no explicaba precisamente qué es a lo que se dedicaba el padre de este joven detenido. Ahora, ¿el otro detenido que está siendo trasladado ahora a la base, sería el chofer o sería otra persona que está siendo investigada nomás también? Muy importante, vamos a puntualizar ese aspecto porque hay una segunda persona prendida que sería el chofer que aparece en esta imagen del circuito cerrado de este atraco ya. Al que levanta las manos y que frena. Sería el comisario de la persona prendida, ¿verdad? Sí, justamente nosotros solicitamos la captura del conductor porque justamente él recibe la llamada y da su ubicación en donde estaba y la llamada recibe de Pantera. ¿Y Pantera sería nuestro joven detenido? El alias, sí. Bueno, ahí está entonces, por la llamada que recibió de este ex empleado es que a él se lo vincula con la investigación. Se sospecha de él también, Violeta, atendiendo a que él dio la información de dónde se encontraban a este joven que fue detenido hoy. Así que es por eso que no se descarta su posible participación también. Y bueno, habría que ver ya, todos los cabos se van atando, como se dice Judith. Así que estamos muy, muy pendientes a la llegada de este segundo detenido y a ver si quiere hablar también contigo. Estamos pendientes. Hasta luego. Gracias, Judith Colexa. Impecable, como siempre, trabajando desde la ciudad de Aregua inicialmente con todos estos procedimientos y ya ahora desde la base de investigación de hechos punibles del Departamento Central porque ya teníamos el resumen básicamente de estos procedimientos, el circuito cerrado del atraco que ocurría hace unos días en el mes de julio precisamente y ya también el momento de la aprensión de este sujeto, hoy el principal sospechoso. Y bueno, esperando ya que llegue a la base el segundo detenido que sería chofer y se lo vincula con este aprendido ya hasta el momento porque había recibido una llamada por teléfono. Se van atando los cabos, decíamos, con este, o en este asalto, en el marco de esta investigación del asalto a este transportador. ¡Gracias! 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 Hay que estar pendientes también de la natación paraguaya porque Luana Alonso y también Benjamín Hawking tienen que entrar en acción este fin de semana. Así que toda la buena vibra para los representantes en los abanderados paraguayos. Paraguay que va a tener dos abanderados en esta ocasión, el golfista Fabricio Zanotti, por primera vez en la historia, abanderado masculino, abanderada femenina. Y Verónica Cepede, la cenita del otro lado. Así que bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. Así es. Piñolar, sponsor local del Comité Olímpico Paraguayo. La pantalla de C9N como ya están observando y precisamente por esa pantalla gigante es por donde se va a hacer o se va a ver en este caso la transmisión vía Zoom de los Juegos Olímpicos 2020. Hablamos de representantes de nuestro país, evidentemente, a los que ya vamos a ver también el día de hoy en lo que tiene que ver con la formación, en este caso de los Juegos Olímpicos. Y de a poquitito ya van llegando las personas también para participar de esta ceremonia de apertura. Recordar que el presidente, en este caso del Comité Olímpico, está en Tokio participando, evidentemente, de esta actividad. Y recordar nada más esto que ustedes ya estaban repasando acerca de los representantes paraguayos que van a estar participando precisamente de los Juegos Olímpicos. Hablamos de la tenista Verónica Cepede, la ciclista Agua Marina Espínola, la remera Alejandra Alonso, también Fabricio Zanotti, el golfista. Hablamos también del maratonista Derlis Ayala, la corredora Camila Pirelli y los nadadores Benjamín Joaquín y Luana Alonso. Así que es la actividad que se está desarrollando, aguardando también acá a la espera nada más en unos minutitos de que inicie ya también esta ceremonia de apertura. En este caso vemos a la embajadora de Japón que también está participando de esta actividad. Sí, te escucho, Julio. Sí, Leila, si por ahí de repente hay chances y hay posibilidades podemos acercarnos a las autoridades del Comité Olímpico Paraguayo, charlar un poquito con ellos, pispear un poco la expectativa que se está, la sensación que se tiene en lo previo a esta apertura oficial. Ok, vamos a hablar con Juan Fernández. Acá me están indicando también Julito, que es representante en este caso, porque teniendo en cuenta de que, bueno, el presidente Camilo Pérez está participando en Tokio de esta actividad. A ver, nos vamos a acercar también al señor Juan Fernández. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bueno, esperando ya que inicie, en este caso, la apertura en compañía también de la embajadora. Sí, estamos todos entusiasmados, muy contentos.